No los uso, no estoy acostumbrado a usar teleprontes, entonces probablemente uso los papelitos. Me han recomendado mucho que empiece a usar teleprontes, que es más sexy, ¿verdad? No se lo está recomendando de memoria. Pero todavía no lo he resuelto, pero sí voy a leerlo. Voy a leerlo por una razón, y es porque, como lo señalaba ahora, un informe de esta naturaleza no debe dejar margen para circulaciones y para hacer señalamientos sin fundamento. Y es un informe que además será impreso y será entregado en el formato que corresponde, tanto digital como en el futuro, y por lo tanto creo que corresponde leerlo. Lo estoy practicando, todavía no lo estoy practicando, no creo que tenga mucho que practicar, a leerlo, y el equipo con el que estoy trabajando en este documento son los señores vicepresidentes, el mejor ministro de la Presidencia, mi equipo del despacho, y los asesores de prensa, Stephanie y Don Boris. Pero, digamos, no estoy practicando, lo que hemos estado haciendo es mejorando en reiteradas reuniones la preparación de los textos y la definición de los contenidos del informe, que como les dije, ya está listo, ya está terminado. Con respecto a gobierno digital, para darle la palabra...